Les traigo algunas actualizaciones de la próxima película que está haciendo Disney, del planeta de los simios, que se llama Kingdom of the Planet of the Apes, que como saben es una secuela de la trilogía más reciente de estas películas en la franquicia, y parece que esta se va a estrenar a pesar de todas las huelgas de escritores y actores en Hollywood. Miren, para que quede más claro, esta película va a continuar con la historia de la guerra del planeta de los simios y va a ser protagonizada por Freya Allen, que quizá la recuerdes de la serie de The Witcher. Vamos, ella es uno de los protagonistas. Si te preguntas cómo sea esto, es porque Disney compartió recientemente su lista oficial de los próximos estrenos en los cines. Esta lista incluye cada película que va a llegar a los cines entre septiembre del 2023 y junio del 2024, y en esa lista aparece Kingdom of the Planet of the Apes. De hecho, aquí dice que su fecha de lanzamiento oficial va a ser el 24 de mayo del 2024. Por lo tanto, esto significa que Disney todavía planea estrenar esta película en su fecha de lanzamiento original, a pesar de todas estas huelgas. Y esto cae como una sorpresa porque muchos esperaban que Kingdom of the Planet of the Apes fuera uno de los títulos que se vería afectado por estas huelgas, sobre todo porque a los actores no se les permite legalmente promocionar la película de ninguna manera. Y obviamente está el detalle que ningún escritor o actor podría estar presente en las nuevas filmaciones. Claro, siempre es posible que Disney cambie de opinión y tome la decisión de retrasar la película. Pero como ya lo anunciaron oficialmente, pues parece que sí va a salir. Por otro lado, déjame decirte que se dispara el hype por la secuela de La Monja. Y es que Michael Chávez, que es el director de esta película, acaba de compartir algunas cosas interesantes en una entrevista. Ayer revela que esta nueva entrega va a ser la película más violenta de toda la franquicia de Expedientes Warren. Él asegura que su película definitivamente se volvió más oscura. Y enfatiza que sí es cierto porque el público que ya pudo ver esta película tras algunas proyecciones definitivamente se lo comprobó. De hecho dice que definitivamente es más violenta de lo que se esperaba. También habló acerca del futuro de esta saga. Y él dijo que es posible, porque los demonios son infinitos. Así que le gusta la idea de que Balak siempre ha estado ahí en diferentes formas. Por lo tanto, cree que todavía hay más historias de este demonio. Y le gustaría contarlas. Por si no lo sabías, La Monja 2 continúa la historia de la hermana Irene, que nuevamente es interpretado por Taisa Pármiga. Ahora vemos a Irene cuatro años después de los eventos de la primera película. Ella viajó desde Romania hasta Italia para vivir una vida tranquila en un convento, intentando dejar atrás ese horrible pasado. Sin embargo, Balak tiene otros planes para ella. La Monja 2 se va a estrenar a los cines en septiembre. Por otro lado, andan circulando algunos rumores que dicen que Gal Gadot va a ser la nueva James Bond o Jasmine Bond, la nueva gente 007. Esto se habrá realizado porque el futuro de Gal como Wonder Woman pues sigue en duda. Pero lo que es cierto es que por el momento no va a volver a interpretar esta heroína de DC, cuando menos en un largo tiempo o a corto plazo. Por lo tanto, eso significa que tiene tiempo libre para unirse a otras grandes franquicias cinematográficas. Y como no sabemos quién va a ser el nuevo James Bond, al menos existe la posibilidad de que Gadot tenga una oportunidad, sobre todo ahora que la vimos con su nueva película en Netflix. Porque prácticamente es una película de espías, que sí toma inspiración en las películas o en la franquicia de James Bond. Ahí la vemos como un agente secreta en una misión para salvar al mundo. Y la mayoría que vio esta película está de acuerdo con que prácticamente podría funcionar como una historia de Bond. Miren, después de investigar un rato, todo esto más bien es como una especulación, que se une con un rumor que ya existe desde hace mucho tiempo que tienen la intención de convertir a James Bond en una mujer. De hecho, ya lo vimos en la última película. Como él desapareció, ya tenían a un agente 007 mujer. Pero hasta donde yo sé, las personas que están desarrollando esta película y tienen los derechos, no tienen intención de cambiarle el género a Bond. Ellos están buscando un actor. Pero lo mejor de todo es que le preguntaron a Gadot si le interesaría ser la primera James Bond femenina. Y su respuesta deja en claro que todo esto es puro humo. Así que no te preocupes. Mira, esto fue lo que dijo. A continuación cito sus palabras. Creo que James Bond es James Bond. ¿Sabes? Soy un gran admirador de esas películas y de este género. Bond, Misión Imposible, La Identidad de Bourne, Duro de Matar y todas estas películas. Y yo solamente quería traer una historia protagonizada por mujeres dentro de este género, que fuera real y desde el punto de vista femenino. Y quería que esta historia fuera tan atractiva para mujeres como para hombres. Y espero que lo hayamos hecho. Ahí lo tienen. A ella no le interesa meterse en otra franquicia. Ella quiere ser la franquicia. Por lo tanto, podemos suponer que si los números mejoran para Heart of the Stone, posiblemente la volvamos a ver como la gente Stone. Y en el universo de superhéroes tenemos que volver a hablar de la próxima película de Doctor Strange, que sería la tercera. Porque aunque Marvel todavía no la anuncia, hay mucha información sobre ella. Así que vamos a tomarlo con calma. Pues la nueva información dice que esta película va a continuar justo donde la dejamos, en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. En ese momento donde Clea viajó desde otra dimensión para buscar al Doctor Strange para pedirle su ayuda. Bueno, más bien para que arreglara el desorden que hizo con la incursión. La nueva información revela que Strange será buscado por una organización multiversal llamada The Black Priest. Y al parecer Clea es miembro de esta organización. Y el cuartel general de estos sacerdotes negros está en el espacio de la nada. Un lugar que se crea cuando dos universos son destruidos. O sea, existe dentro de ese espacio de dos universos muertos causados por una incursión. Supuestamente en la película se va a revelar que el multiverso se está muriendo. Y la causa de su decadencia es el resultado de todas las incursiones que están ocurriendo en todo el multiverso. Pero la gota que derramó el vaso fue la incursión que causó Doctor Strange. Otra cosa importante es que la película también va a profundizar por qué el Doctor Strange es una amenaza para el multiverso. Recordemos que quedó claro en la película que Stephen Strange es una de las amenazas más peligrosas para el multiverso. Esto lo dice Christine Palmer del Mundo 838. Y esto suena coherente porque todavía tienen que especificar a qué se refieren con qué es peligroso. Porque solamente sabemos lo que pasó con el Strange de ese mundo. Por lo tanto, la próxima secuela va a explicar cómo Stephen es una amenaza para el multiverso al establecerlo como un denominador común cuando se trata de incursiones en el multiverso, además del peligro principal del Consejo de Kanks. En este momento no hay información si la película va a contar con una variante de Kank o si la película va a confirmar rotundamente cuál es la fuente de esa decadencia. Pero los informes dicen que la película va a servir como un preámbulo para las próximas películas de los Vengadores. Por el momento te pido que tomes esto como lo que es, un rumor. Estaré pendiente para verificarte si esto llega a ser cierto o es rotundamente falso. Ahora hablemos de la película de Kraven el cazador, porque el director afirma que esta película es una tragedia. Estoy casi seguro que Sony no quería que dijera eso, pero la historia es una tragedia. Él asegura que cuando lleguen los créditos finales de esta película, si pusiste la atención entonces tendrá la sensación de que todo eso va a terminar muy mal. Y es que algo emocionante es que la película se inspira en el arco del cómic de la última cacería de Kraven. Kraven, aclaro que solamente se inspira, no es una adaptación. Porque recordemos que aquí Kraven asume la identidad de Spider-Man antes de morir. Y es casi seguro que esta película no sigue ese mismo final, porque hasta donde sabemos no hay un Spider-Man, pero quizás tenga un tono similar. Y además recordemos que Sony realmente necesita a otro campeón además de Venom, y pues está apostando con la película de Kraven. Así que es muy dudoso que esta película termine de la misma manera que el cómic. A lo que voy es que no creo que vayan a matar a Kraven. Por otro lado, Aaron Taylor Johnson afirmó que su versión de Kraven es un amante de los animales y un protector del mundo natural. Así que prácticamente lo están convirtiendo en un héroe. No sé ustedes, pero yo creo que ese es el problema de todas las películas del Venomverse. Por eso te pregunto, ¿realmente quieres ver a los villanos de Spider-Man siendo héroes, o prefieres verlos como lo que son, villanos? Enfrentándose a algún Spider-Man, hay tantos en el multiverso, escojan a uno. Y aprovechando que tocamos este tema a uno de los insiders, este que se llama Can We Get Toast, él está asegurando que antes del comienzo de todas las huelgas de los escritores y los actores en Hollywood, Kevin Feige contactó a Andrew Garfield. Para que este apareciera como su versión de Peter Parker y Spider-Man en la película de Los Vengadores Secret Wars, lamentablemente no da más detalles. Además hay que recordar que hay muchos rumores circulando alrededor de esta película. Por otro lado, como saben, el día de mañana llega a los cienes Blue Beetle, y prácticamente la penúltima película de lo que pudo haber sido el Disextended Universe. Porque recordemos que la última va a ser la de Aquaman y Reino Perdido, pues el director de esta película, que es Ángel Manuel Soto, acaba de revelar que la película va a tener varias referencias al Hombre de Acero. Y no solamente me refiero a Superman, si no me refiero a la película de Zack Snyder de Man of Steel, y supuestamente lo hace porque quiere mostrar honor y respeto al trabajo y el arte de Zack Snyder. Y esto ha creado más confusión de la que ya había. Porque la película de Blue Beetle, pues no es parte del universo de DC de James Gunn y Peter Safran. Pero Jaime Reyes, el Blue Beetle de Xolo Maridueña, es el primer personaje cinematográfico del nuevo universo DC de James Gunn. Y por eso quiero preguntarte qué piensas de que esta película siga teniendo referencias a Man of Steel. Miren, Soto mencionó que está muy emocionado de ver cómo van a reaccionar los fans de Snyder por la película de Blue Beetle. Miren, no sé ustedes, pero esto viene solamente de mí, estoy especulando. Pero posiblemente, Angel Manuel Soto puso todas estas referencias y alusiones a lo que ha creado Zack Snyder para tener en su esquina a todos los fans del Snyder Cut. Pero yo considero que la decisión de hacer referencias de Man of Steel o de otra película del Disextended Universe, pues ya es un equipaje necesario para Blue Beetle. Entiendo que lo quiera hacer para aumentar las posibilidades de éxito de esta película, pero sería mejor que Blue Beetle permaneciera en gran medida totalmente independiente. Quizás a lo mejor con las escenas postcréditos, pues que insinuaron un poco del nuevo universo DC, cosa que tampoco va a pasar. Y obviamente resaltó que él despertó muy contento al darse cuenta que Zack Snyder tenía muchas ganas de ver esta película, porque él dice que es un director al que respeta mucho y que sus películas son una influencia inmensa en la suya. Y esa fue la razón por la cual quisieron honrar y respetar todo el trabajo y el arte que hizo Zack Snyder. Y además agrega que David Ayer también está compartiendo la película. Y que dice que eso es totalmente irreal. De hecho dice, ¡guau hermano! ¡Qué bien se siente tener ese apoyo de personas que uno respeta y que los fans también respetan! Pero expertos en el tema dicen que Blue Beetle necesitaba ser un aire fresco para esta franquicia, sobre todo porque su historia casi era independiente y además era el debut de un nuevo héroe, por lo tanto tenía la configuración perfecta para tener su éxito. Y agregar múltiples referencias a una película del controvertido Disextended Universe pues podría dañar la taquilla de la película. Recordemos que lo mismo pasó con todas las películas que se han estrenado este año, como Shazam, La Furia de los Dioses y The Flash. Fueron sumamente bombardeadas en gran parte por todas las conexiones que tenían o simulaban con el Disextended Universe. Así que díganme qué opinan de esto y díganme si van a ir a ver esta película. Yo trataré de verla mañana y les doy mi opinión, lo más rápido que pueda. Y tengo pendiente la de las tortugas ninja, que también la voy a subir. Con esto termino el video, pero nos vemos el día de mañana porque aquí siempre hay noticias. Espero que hayan tenido un excelente miércoles y prepárense porque mañana nos relajamos yendo al cine y después se viene viernes y fin de semana, así que échenle todas las ganas. Nos vemos mañana. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!